Oración de la noche de hoy sábado 7 de septiembre del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Padre eterno, vengo a ti suplicando tu piedad Sé que es eterna y que no tarda Sé que tu amor es infinito y no dudarás en concederme tu perdón Perdón, perdón por no saber ser el católico fiel y fervoroso que tú deseas Por tener falencias como padre, como hijo, como amigo Perdón por no saber confesar mis pecados Por olvidar algunas equivocaciones Por no reconocer algunos de mis errores Asimismo Señor, es mi intención agradecerte en esta noche Decirte que soy consciente de mi pequeñez Y de lo bendecido que me siento de tenerte como padre Gracias porque hoy ha sido un día bonito Porque he podido cumplir mis quehaceres He tenido la fortuna de apoyar a mis seres queridos Gracias porque en mi mesa no faltó el pan Conté con todos los servicios necesarios Los medicamentos estuvieron a mi alcance Estuve rodeado de personas buenas Tú, mi Dios, te encargas de todo Eso es motivo suficiente para glorificarte Y bendecirte eternamente Tú nunca me pones pruebas que no pueda superar Adorado seas, Padre amoroso Que todos tus hijos aclamemos tu nombre Que te bendigamos y te honremos con nuestras acciones y palabras De igual manera, deseo entregarte en esta noche mi cuerpo Tómalo y haz tu voluntad en él Haz que obedezca y cumpla tus mandatos Que siempre camine por las sendas de Cristo Que mire con misericordia a mis semejantes Que esté presto a servir y ayudar al necesitado Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Salve Reina de los Cielos Y Señora de los Ángeles Salve Raíz Salve Puerta Que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa Entre todas la más bella Salve Graciada Doncella Ruega Cristo por nosotros Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Agén